Buenos días, señores. Voy aquí andando por mi pueblo. Este es el centro de Medina Cidonia. Allí atrás está el ayuntamiento y vengo de llevar pan aquí a los restaurantes y le he hecho un cablecillo a mis hijos. Bueno, y esta mañana he puesto un vídeo de mi pájaro misterio y digo que el pájaro me ha entrado de callao. Y por privado pues me han dicho que qué es de callao. Hombre, un pájaro de callao es cuando mi pájaro está zumbando, dando pies, recibiendo y el pájaro de campero entra de callao. Si tu pájaro, reclamo, está tomándolo y el campero viene encolocado, aunque no venga cantando porque viene de callao, pero el buen cazador se dará cuenta de que el campero trae celos. Entonces puede tirarle, pero si tu pájaro está cantando, dando pies, piñones, y entra un campero que es de callao, sin celo, que viene de careo, porque la mayoría entran de careo, vienen a curiosear extraño. Y tu pájaro, reclamo, se calla la boca, se queda mirando, nunca se debe de tirar, por lo menos yo hago eso. Porque cesan muchos pájaros a perder, muchísimos pájaros, no nos damos cuenta, porque ha entrado en plaza el campero. Bueno, si te quiere llevar carne para tu caza, tira, nadie te lo impide, pero eso es la condición del reclamista, del cazador. Si quiere que le duren los pájaros, si quiere que te dure tu reclamo, tiene que hacer eso. Si no, jamás llegarás a tener pájaros buenos o regulares. ¿Ok? Bueno, ya estamos aquí en mi panadería. Aquí estamos ya en mi panadería. Y deciros que hasta luego, Lucas. ¿Vale?